Este domingo en Clásicos de la Pensión, usted verá a las 5 pm. He decidido pensionar. Aquí en esta casa se van a hacer las cosas a mi manera. Yo seré mucho la empleada, pero ni doña patrona me ha tratado nunca tan feo. No te lo perdás. Yo tengo demasiado con mi trabajo como para estarme preocupando ahora de recordarle a la chiquita que haga el suyo. Esta es la casa donde usted va a trabajar. No va a ser tan fácil deshacerse en mí. Manejar personal es bien difícil. Manejar personal es bien difícil.